Nosotros un honor visitar la tierra olanchana donde cubanos han pasado en otras épocas por acá, otros embajadores han venido. Estamos respondiendo a una invitación de las asociaciones de solidaridad con Cuba, de Justicalpa y de Catacamas, y de las autoridades respectivas del Estado y de los municipios para estrechar las relaciones de amistad, de cooperación, de cariño con esta tierra tan querida de Olancho. Bueno, también cabe recalcar algo muy importante, llegada de médicos y también de maestros a nuestro país procedente de Cuba. Sí, a solicitud del gobierno hondureño, vamos a traer a Honduras una brigada de unos 80, 90 profesionales de la salud, casi todos o todos especialistas en determinadas especialidades que son deficitarias en algunos hospitales hondureños, y Cuba va a ayudar a suplir esas carencias que tiene el sistema de salud local. ¿Qué especialidades vienen y cuánto tiempo estarán en el país? Mire, no me las sé las especialidades, son unas 30 especialidades que no son de las más comunes, y que por tanto son deficitarias en el país. ¿Cuánto tiempo estarán en el país ellos? El tiempo en que las autoridades hondureñas lo necesitan. ¿Y los docentes cuánto tiempo, o cuántos docentes vendrán, mejor dicho, aquí en el país? No, los docentes no tenemos una cifra, pero deben ser unas decenas de metodólogos que vienen a preparar a los docentes hondureños en la utilización del sistema cubano Yo Si Puedo de alfabetización, que ha probado su eficacia en varios países, ya hay más de 10 millones de personas en el mundo alfabetizada con este sistema, que es recomendado además por las Naciones Unidas, por la Unesco, y que es utilizado inclusive en otros idiomas aparte del español, y que tienen una eficacia de aprendizaje muy rápida para los adultos. Bueno, hoy en la ciudad de Juticalpa, ¿qué tal ha tenido el recibimiento en esta ciudad? Magnífico, mucho cariño y mucho aprecio de los habitantes de Olancho y de aquí de Juticalpa, sobre todo muy agradecido por el tratamiento y por el recibimiento que han tenido.